Sí, hola, buen día. Bueno, voy a empezar hablando del programa FRIDA. El programa FRIDA es un fondo regional, ya muchos de ustedes lo deben conocer, que existe hace bastante tiempo, es una iniciativa de la CNIC de hace muchos años. Son small grants que se dan para proyectos y para subsidios que tienen que ver con innovación digital en América Latina y el Caribe. Voy a mostrar algunos puntos importantes del nuevo llamado del programa FRIDA. El programa FRIDA tiene para este año 95 mil dólares que se van a dividir entre tres premios, tres subvenciones y un escalamiento. Ahí en estas slides está escrito qué es cada una de estas cosas. Los premios generalmente se dan a proyectos que tienen algún interés particular, que son innovadores y en temas de uso de las TIC para promover el desarrollo económico y social de la región. Las subvenciones ya son a proyectos que... El premio es un fondo que, digamos, no es tan grande, es justamente premiar una iniciativa. En cambio, las subvenciones tienen que ver con apoyar el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con estos temas de TIC aplicadas para el desarrollo económico y social de la región. Y los escalamientos son fondos que sirven para continuar algo que en algún momento fue subvencionado y que puede tener una segunda etapa o una parte más de escalamiento de esos proyectos. Y por eso pueden volver a recibir apoyo. En esta ocasión, las propuestas están basadas sobre dos temas que son redes comunitarias y tecnologías y género. Bueno, acá hay algunos de los ejes de lo que es redes comunitarias en este llamado. Uno son modelos de negocio para el desarrollo y consolidación de redes comunitarias, innovación tecnológica, contenidos locales o regulación. Y en lo que son las iniciativas sobre tecnología y género, bueno, acá hay también algunos temas, no necesariamente tienen que ser estos, pero los ejes son habilidades digitales entre mujeres y niñas, mujeres y empleos en tecnología, derechos digitales y seguridad online, mujeres en infraestructura de internet. Como les decía, hay tres categorías, premios, subvenciones y escalamientos. En este caso, en el de redes comunitarias, tenemos un premio y dos subvenciones. Y en lo que es tecnología y género, tenemos dos premios, una subvención y un escalamiento. ¿Cómo postular? Bueno, es a través de la página de la plataforma de FRIDA. Lo que se debe hacer, primero que nada, es una descripción, un resumen del proyecto, que son 500 palabras. Solo con eso ya se puede presentar el proyecto como una primera etapa. Esta es la plataforma de FRIDA, ahí ustedes se tienen que registrar y completan los datos que les pide. Y lo principal es eso, ¿no? Tener un resumen del proyecto en 500 palabras. No tiene que ser muy extenso, por lo tanto, tienen que destacar las ideas claves del proyecto. Acá están las fechas de la convocatoria, que ya está abierta. Lo más importante, la fecha límite para presentación de resúmenes es el martes 15 de mayo. O sea que no queda mucho, ténganlo en cuenta. Después están las otras fechas de cuando se anuncian los proyectos preseleccionados y el anuncio de los resultados y demás, pero que les quede claro que hasta el 15 de mayo es cuando hay tiempo para presentar. Este llamado ya está abierto, así que si tienen algún proyecto, bueno, son bienvenidos a presentar. Ahí está la página de FRIDA, Twitter y otros, Facebook. Y, bueno, cualquier consulta pueden hacerla a través de la página de FRIDA. Yo no estoy muy involucrado con este tema, por lo que les sugiero que si tienen consultas se las hagan a Carolina Caero de la CNIC o a Laura Kaplan, que son quienes llevan este proyecto. Pero, bueno, más que nada lo que queríamos presentar era de qué se trata la convocatoria de este año y las fechas, la fecha límite, sobre todo 15 de mayo. Bueno, no sé si hay consultas, si no, pasamos al tema siguiente. Bueno, la siguiente, por favor.